La semana pasada fuimos con el Bro Hot Spanish a arreglar su computadora que nos había comentado que tenía algunos detalles con el cual no podía correr bien Fortnite, no podía hacer bien el streaming y varias cositas importantes acerca de su PC y pues nos lanzamos, si nos lanzamos a nosotros a reparar la computadora íbamos con la mentalidad de que tal vez teníamos que cambiar algunas piezas tal vez teníamos que hacer algunas cuestiones importantes pero les voy a mostrar todo el proceso directamente desde allá de lo que hicimos que la verdad se puso muy pero muy bueno porque hicimos algo que les va a gustar, les va a gustar mucho porque al final de cuentas no cambiamos las piezas saben que ni les voy a expolear absolutamente nada de eso, ok? pero antes de comenzar con el video quiero recordarles que tenemos nuestra academia donde tenemos nuestro curso de cero a experto en el mundo de las computadoras donde te muestro como ensamblar máquinas, te muestro todos los componentes que hay en el mercado como dar mantenimiento, instalación de software, instalación de... todo, 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 en verdad de cero experto a muy bajo costo para que vayas a adquirirlo en la descripción de este video te dejo el link que la verdad está súper fácil que llegues, lo adquieras y te pongas a estudiar la verdad está muy buenísimo para ti y para todos los suscriptores de este canal que aprovechen y aprendan muchísimo de este mundo pero ahora sí, vámonos con este videazo de nuestro bro Hot Spanish para que ustedes vean cómo hicimos ahí el arreglo de su PC que fue algo buenísimo mi gente ya estamos acá con la computadora y vamos a revisar qué era lo que tenía pero estuvimos ahí viendo un poquito la configuración y demás y caímos inmediatamente de cuenta que estaba teniendo un conflicto con la tarjeta madre en el apartado de las memorias RAM entonces lo que nosotros hicimos en este momento que yo le dije a mi bro Hot Spanish que cambiáramos nada más y nada menos que la tarjeta madre por otra que él tenía mientras conseguíamos una navega porque esta pues estaba haciéndole conflicto con las memorias RAM pero justamente cuando estábamos haciendo el cambio nada más que nos encontramos esto vénganse, acérquense un poquito y vean cuántos pines están doblados estos son accidentes que pasan comúnmente cuando las personas aman una computadora nueva porque se les cae el procesador tal vez se les cae un poquito de lado no se dan cuenta y lo acomodan únicamente entonces son errores comunes les pasa a muchas personas pero en este caso pues hay que verificar todo cuando nosotros encendemos y en este momento que no dio video con las memorias RAM pues nosotros tuvimos que verificar esto entonces ya nos damos cuenta del problema y en vez de cambiar la tarjeta madre vamos a solucionar directamente estos pines que tenemos por acá porque únicamente se doblaron tengo aquí un alfiler que es con lo que vamos a arreglarlo entonces pues les voy a ir explicando ahí poco a poco como hacerlo anteriormente yo ya les había mostrado en otros videos pero creo que es súper clave mostrárselos nuevamente para que ustedes sepan que esto se puede corregir tenemos que empezar poco a poco con cada uno de estos ahorita nos puso una lucecita por acá mi bro para que podamos nosotros arreglarlo entonces va a quedar esto poco a poco en su lugar nuevamente y es eso, es un alfiler y en verdad mucha mucha paciencia porque estos pines son muy frágiles si nosotros llegáramos a quebrar alguno de estos pues bueno ya no se puede reparar entonces lo que vamos a hacer es intentar rescatar completamente cada uno de estos y vamos a definitivamente rescatar que funciona la memorias RAM así nos vamos a dar cuenta nada más que aquí están muy muy pegados entonces vamos poco a poco vean eso poco a poquito este es el que más dañado está y por eso estoy comenzando por él con el más dañado ahí está regresó en cuando le digo con ese quería empezar siempre empiecen con el más dañado ¿por qué les recomiendo eso? que empiecen con el más dañado porque siempre que nosotros vamos a arreglar una computadora y en este caso vamos a arreglar un socket si el más dañado ya está quebrado que va a terminar pasando que no vamos a poder solucionar el problema entonces el más dañado en este caso si regresó si tuvo la flexibilidad para regresar entonces ahora si seguimos con los otros que no están tan dañados y esto va a ser el resultado de que si podamos lograr recuperar la tarjeta madre bien entonces ya empezamos con los más dañados vamos a acomodar estos y tenemos que hacer una hilera no es tan complicado nada más que si hay que tener demasiada precaución demasiada precaución y no tienen que quedar perfectos simplemente tienen que hacer la hilera mental tienen que ubicar perfectamente donde debería de ir y dejarlos lo más alineado posible como les digo no tiene que ser sumamente perfecto su alineación simplemente que si esté emparejada con el procesador se dan cuenta ahí vamos avanzando ahí vamos avanzando bien vamos posicionando cada uno de estos entonces seguimos avanzando con mucha precaución vean eso vean esto se dan cuenta ya los voy alineando y luego más rápido porque estoy muy acostumbrado a este tipo de problemas que muchos clientes han llegado conmigo y que me dicen oye fíjate que no detecta bien eso no detecta bien otro yo creo que socket mínimo he arreglado unos 200 sockets de esta manera que pues bueno ya tenemos mucho mucho tiempo con esto de las computadoras entonces definitivamente es algo que ya me acostumbré un poquito y cuando los ven dicen no eso ya no se puede rescatar mi proto les digo vean nada más veanme en acción veanme en acción mi gente porque esto es lo bueno y es simplemente tener un buen pulso tener la mano bien sujeta en nuestra tarjeta madre y de esta manera nos vamos a mover nosotros ahí con mucha precaución ok entonces ya estoy en los últimos ajustes ya estoy terminando de alinear porque eso es lo importante que siga un patrón que siga una línea totalmente ahora si ya estamos terminando únicamente tengan mucha precaución a no tocar ninguno de los otros pines que siempre su mano esté por de fuera de los otros pines de esa manera va a ser 100% seguro de que no van a dañar absolutamente nada más que van a dejarlo de rechupetes de maravilla ahí están ahí está la continuidad la continuidad ya tengo toda la continuidad listo entonces ahora si que ya terminamos de hacer esto vamos a regresar el procesador me hubiera gustado darme cuenta antes de haberlo desconectado toda la computadora y únicamente haberlo hecho bueno no si hubiera sido más importante sacarlo porque no lo van dentro de su equipo y ahora si con mucho cuidado volvemos a poner el procesador nos fijamos que quede perfectamente en su sitio cerramos y pues bueno vamos a volverla a meter vamos a ver como nos va con esta con esta reparación y bueno ya pusimos la tarjeta madre dentro de el gabinete no voy a conectar todas las cosas simplemente quiero hacer la prueba de las memorias RAM si en este momento me detecta las memorias RAM y si nos da video entonces ya vamos a estar completamente del otro lado ya vamos a quitar el conflicto que tenía la computadora que conflicto era el que tenía se caían de repente los fotogramas también tenía mucho conflicto con el uso de programas que no lo no lo hacía fluidamente como debería porque tiene una unidad de estado sólido tiene 32 GB de RAM un 49 9900 no era como que dijéramos ah pues la máquina está un poco limitada o algo por el estilo no la verdad no entonces si estaba teniendo errores pero definitivamente pues era por algo muy tangible que era que los pines del procesador estaban negados y no estaba haciendo el contacto debido entonces pues ahora nada más queda que nosotros pongamos por acá todas las cuestiones y digo vamos a ver ahorita con la memoria RAM que en este caso trae dos memorias XPG yo no soy tan fanático de estas pero vamos a colocarlas en esta posición que así no prendían la máquina en lo absoluto no hacía nada y se estaba reinicia reinicia pero era por esto era lo de los pines entonces ahora si vamos a averiguar ponemos nuevamente su disipador que aunque sean pruebas demás pues se va a calentar mucho entonces si hay que poner todas las cuestiones esenciales vamos a ver como nos va con el encendido que yo digo que estoy muy seguro estoy muy seguro que va a prender sin problemas lavando pues ya conectamos todo vamos a ver que tal se quedó acá está el bro vamos a ver si se armó o que vaya a pasar aquí vamos a ver vamos a ver si prende hay que hacer chanjitos que quede bien porque si pues estaban definitivamente muy doblados los pines entonces ahora hay que ver únicamente este apartado de que ya que agarre ahí está mi gente ya encendió la máquina ya lo pudimos poner de este lado la memoria de hecho lo probé con las Corsair ahorita voy a poner las que tenía uff ahí está ven eso vamos a vamos a darle que ponga todo de efecto encendió perfectamente la máquina después de que le alineamos los pines ahorita vamos a poner la RAM ahorita nomás dejo que inicie apagamos y vamos a poner otra vez las mismas pruebas que estamos haciendo hace rato del inicio y todo eso que la verdad hace rato estábamos muy lento de hecho ahorita encendió mucho más rápido que hace rato pero vamos a ver vamos a ver déjenme entonces cambiar esa RAM verificar que también funciona igual que con esta RAM y ahora sí empezamos con las pruebas y listo pues estamos aquí probando la máquina y si va muchísimo más fluido hace rato tenemos los programas abiertos y se bajaba hasta 140 FPS entonces una vez transmitiendo él tenía bajones de hasta 40 FPS 50 FPS o sea se cortaba mucho definitivamente pues fue un cambio completamente radical aunque ya casi me matan ahorita en las pruebas pero al final de cuentas vamos a ver por acá sí sí lo está asignando bien como él streamea nada más hace falta ahorita hacer stream que él debe de configurar para terminar terminar de verificar que todo esté funcionando perfectamente pero pues sí fue un cambio completamente abismal abismal esos errores eran porque tal cual pues el procesador no estaba no estaba haciendo una buena una buena mancuerna no un buen trabajo con la memoria RAM sino que estaba teniendo conflictos de ese lado y por lo tanto nosotros teníamos que hacer que conectara bien el apartado de la memoria RAM con el procesador para que esto sí trabajara como debería porque como les digo es una tarjeta madre gama alta una Z390 de Signire de Gigabyte no es una tarjeta madre de entrada no es algo sencillo es un i9 9900K tiene una unidad de estado sólido no es un equipo sencillo entonces para que nos diera problemas tan básicos y nos dimos cuenta desde el encendido desde que nosotros empezamos a ver los programas pues todo fue muchísimo más fluido la verdad cambió abismalmente cambió abismalmente entonces pues vamos ahorita a seguirla probando y ahorita le aventamos un poquito de stream para terminar de probar la máquina que pues yo digo que ya quedó ya quedó perfectamente y pues no nos tardamos tanto de hecho nos aventamos en armar y desarmar como una ahorita entonces fue rápido fue rápida la solución y bueno acá ya la estamos probando y pues va muchísimo más estable de hecho en la partida te das cuenta ahí está 230 si no los FPS ya los siento más fluidos y ahora sí hace rato si se nos quedó 140 en 50 que eran todavía muy buenos FPS definitivamente pero no era ese problema sino el problema que no estaba dando lo que debería dar la máquina y pues ahora sí ya se la está rifando completamente la máquina si no te lo puedes sacar que estamos en los 200 ya si está bien estable ya o ya menos si está bien estable y lo de correr fíjate si no lo quita porque hace rato luego te lo quitaban casi por el comienzo de una partida me lo quitaba pero ahorita ya lo estoy sintiendo bien si también podría ser que algún conflicto de controlador o algo de lo que estaba haciendo la RAM podría ser pero definitivamente ya solucionamos ese problema y quedaron bien porque hace rato ni las RAM se podían poner de esa manera ahorita ya activamos el dual channel estaba en single channel anteriormente entonces pues ya quedó ya quedó ahí la máquina al 100% pues ya quedó la computadora de mi bro la neta pues ahí estaba complicado el problema porque no era algo fácil de encontrar pero ahorita nos lo aventamos y como ves ya se siente ya fluida la computadora los FPS ya corriendo como debe de ser y pues este que bueno que encontró el problema porque la verdad ya cuando estamos acá jugando y que de repente se bajan los FPS que bajan menos de 30 que sean unos 30 pues ya no se puede jugar pero ya ya está corriendo bien entonces pues tenemos que llamar a un experto no pues ya quedó entonces ahora sí vamos a vamos a dejarla así ya si quiere algún nuevo cambio pues ahí no la aventamos para que ya no haya ningún nuevo problema pero ahora sí súper fluido ¿verdad? súper fluido quedó de 10 mi gente ahí está y listo después de que hicimos esta reparación de que ya quedó todo con nuestro bro pues bueno dejamos su computadora 100% funcional y ya nos venimos de regreso a el estudio la verdad me gustó mucho esta experiencia porque como les decía al principio tenemos una mentalidad de cambiar componentes tenemos una mentalidad donde pues no no iba a funcionar la máquina bien entonces tenemos que ahí modificar modificar algún componente y demás pero no reparándolo obtuvimos la capacidad de dejarla 100% funcional y eso me encantó que no tuviéramos que comprar otros componentes y más cosas y como les dije es algo muy común que pasa que doblen los pines pero también que sepan que nosotros podemos también repararlos esto es sumamente importante pero les dije las precauciones que ustedes deben tomar y todas estas cuestiones para que pudieran definitivamente hacerlo si les llegara a pasar que hay que tener un buen pulso que hay que tener algo de experiencia definitivamente eso si pero cualquiera lo puede hacer con muchísima precaución es algo que ustedes deben de tomar en cuenta que no deben de hacerlo a la y se van ni a las prisas ni nada de eso tomen mucho tiempo yo me la aventé ahí un ratito fue algo rápido la verdad no tardamos tanto de hecho como les dije como una hora una hora y media algo así no fue tanto tiempo entonces fue algo muy rápido y quedó de maravilla y hoy no están chicos los comerciales por acá les voy a recordar a todos ustedes que vayan a URCDK para adquirir sus licencias tanto de videojuegos como también para que ustedes puedan activar su Windows o su Office les recomiendo totalmente que paguen mediante Peppa de esta manera sin ponersegura inmediata su compra yo tengo una cuenta que serían chicos los comerciales el día de hoy pero no vino no vino ese muchachón hoy lo mandé a descansar así tal cual recuerden suscribirse al canal activar las notificaciones con la campanita y seguirnos en todas y cada una de nuestras redes sociales en mi Instagram personal que es Proto Raúl ahí les estoy hablando todo acerca de los sorteos y todo lo que está pasando alrededor del canal para que me vayan a seguir Proto Raúl mi Instagram personal eso es todo de este video nos vemos hasta la próxima bye bye